Bien, sí, ya nos estamos acercando a la fiesta patronal diocesana de Santa María del Iguazú. Justamente hoy iniciamos la novena a Santa María del Iguazú. Ya se han enviado a todas las parroquias de la diócesis el subsidio para rezar la novena. Bueno, empezamos y la novena termina el día sábado 17. El sábado 17, justamente a las 10 de la noche, desde Puerto Libertad, se larga la caminata, la peregrinación hasta el Santuario Santa María del Iguazú. Domingo 18 estarían llegando los chicos hasta el Santuario Santa María del Iguazú. Y allí tendremos misa durante toda la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10, que es la misa central, a las 12 y también, perdón, me estaba olvidando, a las 6 de la mañana. A su vez, va a salir una peregrinación, que va a ser de la ciudad de Puerto Iguazú. El domingo 18, se juntan las parroquias en dos centros para peregrinar hacia el Santuario. El primer centro en donde sale la peregrinación, en la ciudad de Puerto Iguazú, es en la Ermita, Nuestra Señora de Luján. Ahí van a estar acompañados por el Padre Paulo Arroyo, con la comunidad de Nuestra Señora de Belén. Se suma la comunidad de Cristo Redentor y pasan, y también se va a sumar, la comunidad de San Roque González. Y esperan en el ACA. A las 7 de la mañana también nos reunimos acá en la Catedral. En esta oportunidad va a acompañar esa peregrinación el Padre Julio Larramendi, en donde en la Catedral nos vamos a juntar. Bueno, la comunidad Catedral Virgen del Carmen, los de San Cayetano y también Jesús Misericordioso. Y una vez que llegan todos y se congregan en el ACA, ahí siguen la procesión hasta el Santuario. ¿Comunidades unidas? Comunidades unidas. Puerto Iguazú, todos juntos, peregrinando, ¿sí? Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana hacia el Santuario. ¿Cuál es la importancia de cumplir una novena, cuando uno habla de la novena? Y la novena, como dice la palabra, son nueve días donde nos reunimos para honrar a un santo patrón. En este caso, Santa María del Iguazú. Y hay muchos motivos. Hay gente que lo hace en acción de gracias. Otras personas lo hacen pidiendo alguna gracia al Señor, a la Virgen Santísima. Otros lo hacen para aprovechar y rezar y crecer más en su devoción. Hay distintas circunstancias y motivos que nos unen para celebrar una novena. Pero esta novena rezamos especialmente por nuestra diócesis, porque es la patrona de la diócesis. De esta manera podemos finalizar con una bendición para la audiencia. Bien, muy bien. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.